¡Vamos a ganar hoy día, carajo! Hace algunas semanas estuvo en nuestros estudios Roberto Carbón y Juan Martín Pietravalo. El león, como lo conocen sus amigos y compañeros de equipo, además nos demostró que tiene otras cualidades. ¡Le quedo ahí como la sacan en la línea, Pietravalo! Después de visto esto, la pregunta es, ¿podrá el hincha arequipeño y el hincha de Melgar superar la narración de Juan Martín Pietravalo? Vamos a buscar al narrador arequipeño en Mundo de Esportes. Pietravalo hace un pase para Di Cosmo, Di Cosmo la centra, a la garra Carbón y la garra Carbón y para Merice... No, Merice digo, para... ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Viejo, a Merice nos juega. No, verdad, verdad. Otra vez, de nuevo, dale, dale. Ya, agarra, Carbón, se la pasa para la rana, la rana sigue por la línea, se la pasa... ¡Uy, ya tengo que irme! ¡No, bueno! Cuando la conocí a Raquel, se estarrandeaba por boca arriba, para mirarla de atrás, se la va a vueltar por la esquina. A ver, toca, toca tu chicharrita, porra. No narra. No. Comenta. Tampoco, por favor. Analiza. Solo ve. Solo mira. El partido. Jorge Solari, fútbol en América, ¿cómo te va? Me saco de la toadita, macho, chata, puta, boleta. ¿Qué es macho? Guerrero. Guerrero, guerrero. Y el aliento, el aliento a usted lo dilata. Gracias. José, para cerrar, así, Jorge, Jorge, perdón, para cerrar No, pensé que era Sorderique, para cerrar Sorderique es Juan Carlos, perdón Butrón tiene el balón, saca la pelota, dispara largo, la coge el delantero, perdón, a Pizarro, gol Gritamos juntos, ¿ah? ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién hijo de Pizarro, no? Pero solo no me animaba Si hasta el café es que a mí sabe Se viene Icosmo, se viene Icosmo, pase para Mesa Cuadra, viene GOOOOOOL Melgar, 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 Melgar Inglaterra, amo Melgar Champions League Y en serio, Chelsea o Manchester Chelsea London Congratulaciones por el Champions League Gracias Melgar Melgar 33 minutos de segundo tiempo Eh, Carlitos Me interrumpe la jugada Icosmo la pivotea Antonio Mesa Cuadra la mete Tira y ¡GOL! ¡GOL! ¡Arequipeño! Vení Raquel Vení con los muchachos Vení Raquel Te vas a divertir Vení Raquel Vení no tengas miedo Vení Raquel Que vas a ser feliz Vení Raquel Vení con los muchachos Vení Raquel Te vas a 해� Gracias.